¿Tú de amor cómo andas, hija? Pues amoroso rima con maravilloso, como todos nuestros cócteles. Evadiendo respuestas, así me gusta, Daniela. Entonces, vamos a dar un cóctel que es amoroso. Es una versión de, bueno, de una especie de gimble de fresa y coco. Vale, vamos a editar hielo picado. Bueno, hay mucha rabia contenida ahí. Amoroso. El amor duele, ¿no? Ginebra. ¿Cuánta ginebra vamos a servir en los cócteles? 5 centilitros siempre de alcohol. En este caso vamos a utilizar también coco. 2 centilitros, ¿vale? Uno y dos. Vamos a editar también un centilitro de coco. Tú dices un Mississippi, lo que te has tardado en decirlo es la duración de un centilitro. Escribimos el zumo de un limón y vamos a agitar, ¿vale? ¿Ves? Es un cóctel blanquito. Amoroso. Si la receta está bien hecha, cabe todo en el mismo vaso. Peinamos a la fresa un poquito. Y en el kit que tenemos, que nos viene un pelador, hacemos la piel de una naranja y los aceites esenciales que bordeamos. ¿Qué le faltaría a este cóctel, Daniela? La pajita. ¿Cuánto amor? Amoroso, ¿no? Amor y así se va. Y eso es todo, amigos.